Estamos en contacto, Dante, en futuro con Horacio Rivas, ¿cierto? Que es referente de la Universidad de Chile y que, bueno, lo debe estar pasando muy mal también como cada hincha de la U. Primero te saludo, Horacio, para acá Nacho Barca junto a Dante Poli. ¿Cómo te va? Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte también. Me alegro mucho poder compartir contigo un par de comentarios. Lo mismo que a Dante. Lo aprovecho de saludar al tiro antes que me agarre porque me voy a decir algo. La última vez que nos vimos te vivís feliz paseando el perro. Mira, estás en esa etapa fantástica de tu vida. Mira, te voy a decir una sola cosa. No me hagas hablar a mí. No me hagas hablar a mí porque yo le pongo el collar al perro para pasearlo. A otros lo sacan a pasear. ¡No! ¡Me gustó! Me gustó, me gustó porque fue firme como tiene que ser nomás. Pero por eso te entro al tiro. Así que no empecemos porque... Así como cuando jugás, chuletón de una. Ya lo pisé por la capa ante superhéroes, por favor, te lo pido, don Horacio, ¿ya? No, pero tienes claro que ya entramos en una etapa de la vida que, con esto de la pandemia y todo lo que ha pasado, la terapia de pasear al perro es la mejor que puede haber pasado. Absolutamente. Aparte que desde la fidelidad y la nobleza del animal que no te va a hacer problema. Es la mejor compañía finalmente en toda esta época. Pero absolutamente. Absoluta, pero absolutamente. Así que no hay ninguna duda en cuanto a eso. Saludarlos, muchachos. No, igual para nosotros siempre un agrado conversar contigo, Horacio. Bueno, vamos a ir dialogando de varias cosas, pero bueno, hablemos de pasarlo mal. Tú también lo pasaste mal en algún minuto en la U, bueno, como la vida, las buenas y las malas. Pero es increíble lo que está pasando con la Universidad de Chile, tanto dentro como fuera de la cancha. Se nos pasó, Dante, también ese tema que ocurrió tremendo. De los hinchas ingresando a la cancha, amenazando a los jugadores. Hoy día Pablo Aránguiz amenazado de muerte, con custodia policial. En fin, es algo tremendo. Horacio, ¿cómo la estás viendo de afuera? A ver, nosotros la vemos muy directo, porque si bien es cierto, ustedes saben que nosotros tenemos una corporación, donde tenemos una vinculación, no hemos estado nunca ajeno al club, sabiendo que hay una distancia de club con la corporación. Me refiero a distancia porque no tenemos ningún apego, digamos, más allá de la buena relación que tenemos. Pero sí, por supuesto, la estamos viendo mal y la hemos visto mal, porque ustedes entenderán que hay mucha pasión de por medio. Cuando uno habla de pasión es porque también de repente uno pasa a ser hincha. Y duelen muchas cosas, duelen todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Aquí, si bien es cierto, todo el enfoque está directamente relacionado con el aspecto deportivo, y eso es una realidad, porque eso es lo que te hace fuerte, eso es lo que te engrandece, eso es lo que te puede dar incluso hasta pasividad y tapar muchas cosas cuando las cosas, si bien es cierto, en un lado pueden estar bien y en el otro lado pueden estar mal. Yo creo que ahora, lamentablemente, se está conjugando mucho en el entorno de la U. Si bien es cierto, hay un problema deportivo, pero también hay un problema que se ha generalizado, producto de todo esto que se está viviendo en este último momento y en el último tiempo. Digo esto porque a mí me parece que esto, la realidad es que no es la U. Y lo desgloso inmediatamente, no es la U porque, claro, la gente no se siente identificada, por ejemplo, con el equipo y hay un sinnúmero de detalles que se tienen que corregir y ojalá con esta entrada de Cristian, hoy día el equipo tome un realce nuevamente y lamentablemente quedó en el camino uno también de nosotros, como es Esteban, que lo hizo muy bien, lo hizo muy bien la primera parte, sobre todo, si ustedes se ponen a revisar y eso también está dentro de las estadísticas. Hasta antes el partido de Colo-Colo, pareciera que ahí fue el punto de inflexión. Y mira, tienes tantas razones, Dante, que si tú te pones a revisar lo de Esteban, en cuanto a rendimiento del equipo, de los últimos técnicos pasados por el club, ha sido el de mejor rendimiento. Por lo tanto, eso también es un ticket a favor. Lamentablemente después se cayó en un pozo que Esteban, uno empieza a mirar esto del fútbol jugando de una manera y de la noche a la mañana terminaste ya criticado, cuestionado. Le pasa mucho esto a los técnicos y esto también es un asunto muy normal. Pero yo te vuelvo a insistir, yo hoy día la crítica, y no una crítica, sino que un comentario ojalá que se tome como algo que pueda llegar a servir. Yo creo que es el momento de pisar suelo, de saber que es el momento de comenzar de nuevo, de replantearse muchas cosas, cuando yo digo replantearse sobre todo de parte de la institución. Yo creo que esto de querer andar buscando un modelo, y sobre todo buscar modelo afuera. Yo no estoy hablando de Luis Rogerio, por ejemplo, y lo quiero dejar en claro al tiro, porque sería injusto cuestionar el trabajo que tiene recién llegando, y viene a realizar un trabajo. Por lo tanto, no un cuestionamiento a eso. El cuestionamiento, cuando hablo de buscar cosas afuera, es cuando quiere buscar una identidad que tú la tienes en casa. La U tiene una identidad propia, la U tiene una historia. Por lo tanto, no se tiene que encargar de ir a buscar historias o modelos de afuera. En algún momento se quiso copiar a Barcelona. Pero Horacio, en ese punto, por todo lo que se está hablando de quiénes son los dueños ahora de la Universidad de Chile. Entonces, ¿sientes que más allá de esa búsqueda de identidad tiene que ver con que Azul Azul, los nuevos inversionistas, este fondo de inversión que nadie tiene muy claro quién es, influye negativamente en esta pérdida de cercanía con el hincha? Más allá del tema de Kantia, que también lo estamos de alguna manera describiendo. ¿Pero sientes que la llegada de estos nuevos dueños dieron más incertidumbre? ¿Fue más complejo el tema de las renovaciones, etcétera? ¿No hizo que la U se pudiese enfocar bien en lo futbolístico? Mira, Dante, es una pregunta tan sabia en este momento, porque si tú te pones a revisar, y por eso yo hablaba en un momento, si los resultados hubiesen seguido siendo positivos, seguramente no estaríamos hablando... Claro, claro. Por eso decía que era como un manto que hubiese cubierto todo, y dejábamos esto seguir funcionando, y los resultados te habrían tenido con la euforia, y habríamos estado celebrando, seguramente, y habríamos estado todos viviendo un momento de éxtasis que la realidad indica que por ahí, a lo mejor, qué bueno que el golpe fue enseguida. Por supuesto que hay incertidumbre, yo creo que... Y la gente perfectamente lo entiende así. Si tú te pones a revisar, y la historia del club, la historia de nuestra U, es una institución la cual está relacionada directamente con la universidad, la universidad cumplía un rol social, y ha cumplido un rol social en el país gigantesco. Y si tú te pones a revisar la cantidad de hinchas que habían, por ejemplo, los años 60, cuando termina lo del ballet, no es la misma cantidad de hinchas que tiene la Universidad de Chile hoy en día. Porque esto fue creciendo permanentemente en el tiempo, y aparecieron los años 70 y los años 80, donde la U se volcó al estadio. Imagínate que nosotros nos fuimos a segunda división, y fue cuando más hinchas aparecieron del club. Es cuando más apareció la pasión del hincha. Y eso le llama la atención a la gente. Por lo tanto, yo creo que lo que no se ha tomado en cuenta es justamente esa relación que tiene que existir con la gente. Yo creo que por ahí se le ha faltado un poco el respeto, porque si tú te pones a revisar directamente, y eso es una realidad. Por eso yo hablo de los modelos. Cuando quieres tomar un modelo e instaurarlo en una parte, y venir a copiar cosas de afuera, cuando tú no tienes que copiar afuera, tú tienes que fortalecer lo que te ha hecho fuerte en el tiempo. Ahora, no sigamos pensando que vas a seguir trabajando como si trabajabas en los 60, ni en los 70, ni en los 80. Hoy día hay una metodología diferente, hay tecnología diferente, y hoy día todo eso es un apoyo directamente relacionado con el crecimiento de las instituciones. ¿Y ese crecimiento, por qué se estancó? En un momento llegó incluso Carlos Heller, que todos entendemos que es un tipo que sabe, y más encima hincha del club. Y pareciera que ahí tampoco se logró proyectar un club desde lo que necesita la Universidad de Chile. Y ahora es injusto, es verdad, evaluar tan rápido todo lo que ha pasado. El misterio de quiénes son, y de las decisiones que se han ido tomando en el último momento, que uno puede cuestionarlas o no. Pero, ¿por qué a la U le ha costado tanto estos últimos años establecer un plan estratégico para hacer crecer de nuevo al club o instalarlo donde corresponde? ¿Qué pasa con el club? Tú que más encima estás en la corporación y llevas años, a lo mejor no conoces la formalidad, pero ¿sabes quiénes son los dueños actuales? ¿Te has reunido con ellos? No sé, desde ese detalle que no es menor tampoco. Sí. Mira, en cuanto a qué ha pasado con el club en el tiempo, la primera parte de la pregunta, uno tiene claro. Y yo por eso digo que uno de repente, es fácil saber dónde tienes que apuntar y dónde tienes que seguir potenciando. Mira, ustedes lo han escuchado, Dante y Nacho, tú también relacionado con la, y sabes perfectamente lo que ha pasado en Católica. Yo creo que la única vez que la Católica tan valió en los procesos de trabajo y sobre todo en el proceso de formación, la única vez que yo la vi dudar fue justamente cuando pensaron en cambiar. ¿Te recuerdas cuando vino el técnico holandés? No me recuerdo el nombre en este momento. Luis Berger. Luis Berger. ¿Cómo olvidarlo? Exactamente. Fue la única vez que tan valió un poco la Católica, pero que inmediatamente retomó y dijeron este no es el camino y se encauzaron nuevamente. Y con falsiones también, ahí como que también hicieron más resultados, qué forma, digamos. Exactamente. Pero sin embargo, encauzaron inmediatamente y la gente de Católica en el tiempo ha perdurado. Y la proyección de jugadores, porque yo, no es una crítica al periodismo en general, pero yo de verdad, yo sobresalgo, hago sobresalir la labor que hace Católica. La cantidad de jugadores que permanentemente ha estado entregando, tanto para irse al extranjero, como para hacer aporte a la selección, han sido permanentes. Eso es una realidad. Colo Colo, si bien es cierto, también en algún momento vivió una etapa muy similar y muy similar a la de nosotros. Hoy día que se quiso como descomprimir un poco de lo que era el ambiente y el entorno del club. Sin embargo, hoy día tú ves nuevamente que siempre han tenido al Flaco Garrido adentro, tienen a Raúl Ormeño, hoy día tienes a Daniel Morón en la parte gerencial. Tiene a Rubio abajo, tiene al Flaco González trabajando y sin embargo, la U, ahí se ha despotenciado. Y cuando digo se ha despotenciado es porque lamentablemente se ha pensado que lo de afuera es mejor y te va a dar mejores dividendos en el tiempo. Y eso no es así. ¿Y en eso? Discúlpame, Horacio. ¿Sabes por qué te digo que no es así? Discúlpame, Nacho. Sí, sí. ¿Sabes por qué no es así? Porque está demostrado que ya ha pasado y ha transcurrido un tiempo demasiado prolongado y la U no ha visto ese crecimiento. La U pasó por técnicos españoles, las series menores, la U ha dejado partir gente relacionada y vinculada con el club, independiente que tú quieras innovar, cambiar, que digas que a lo mejor no están preparados, porque uno tiene que estar expuesto a ese tipo de situaciones. Pero sí, yo creo que si tú hablas y usted, Nacho y Dante, ustedes si han conversado con alguien cercano a la U, cercano a los directores que han pasado por el club, lo primero que te dicen estamos preocupados por la falta de identidad, por qué los jugadores sienten, no aparece ese jugador que siente la camiseta o el cariño al club. Es justamente por esto mismo, porque hoy día nadie es capaz o no ha sido capaz de traspasar los valores del club a las generaciones nuevas, a los jugadores que llegan. Yo me recuerdo la época mía de jugador. Nosotros cuando llegaba un jugador nuevo, lo primero que hacíamos era primero recibirlo, por supuesto, y después decirle todo lo que era y acontecía dentro del club. Habían situaciones que eran marcadas. Aquí, me acuerdo, en algún momento un compañero tiró la camiseta, por ejemplo, y fue casi una pelea en el camarín. Y esas eran situaciones que quedaban marcadas y te iban marcando en el tiempo. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que lamentablemente se perdió y que, de una u otra forma, la gente que se ha venido incorporando, como es ahora el caso de los directores nuevos que antes me preguntaba si nosotros habíamos tenido algún tipo de cercanía con ellos, la verdad que no. La verdad que no hemos tenido. Estamos en la misma situación que ustedes mismos, que no podríamos confirmar o no quiénes son los dueños del club. Sí, sí tengo claro quiénes son la gente que hoy día está dando la cara. Hemos tenido contacto o reuniones en algún momento con Cristian Auber, hemos tenido reuniones personales en algún momento también con la gente del club, justamente provocando, tratar de provocar algún acercamiento. Yo, vuelvo a insistir, creo que la uno se puede alejar de eso. Y en eso creo que la gente del club, la gente tiene una responsabilidad gigantesca de no provocar más esos quiebres. Yo creo que hay que tratar de contribuir a tratar de volcar esto a un camino que sea de, porque todos queremos el éxito, pero ojalá sea también en comunidad y yo vuelvo a insistir, con una relación, pero en forma directa, sobre todo con la gente. La gente tú no la puedes tener marginada ni este tipo de situaciones que se están viviendo hoy día. Lo único que provocan, en este momento, sobre todo cuando cuando los resultados no son positivos, te provoca esto, que te provoca quiebras, te provoca incertidumbre, te provoca una relación que aparece totalmente quebrada. Y Horacio, y en esa relación, llevándolo a lo que existe como presión hoy para la U, porque fue borchornoso, todos tenemos claro la invasión de hinchas que es impresentable y que es algo que se tiene que corregir alguna vez, pero bueno, más allá de eso, ¿qué sientes tú que lo viviste en algún momento? ¿Qué siente el jugador de la U ahora, a tres puntos de promoción, con cinco finales que vienen, con todos los hinchas que rayan el club, que imagínate lo que pasó hace muy poco, o sea, ¿estarán asustados los jugadores de la U? ¿Realmente pueden estar sintiéndose ese nivel de ansiedad y depresión para decir, ¿sabes qué? ¿Podemos descender al club a segunda división? Bueno, yo aquí es cuando justamente me encantaría y esto lo hemos entregado nosotros y lo digo abiertamente como no tan solo como jugador, sino que miembro de la corporación, siempre hemos estado abiertos a querer colaborar y sobre todo en esta instancia, yo creo que no hay nadie de la corporación y sobre todo el entorno del club que no pueda querer colaborar en este momento. ¿Tú dices juntarte con el plantel, por ejemplo, y transmitirles un poco lo que vivieron? Y transmitir experiencias, justamente, experiencias, sería lo más lógico y sería lo más cercano. Nosotros, a ver, si tú quieres o quisiéramos comparar lo que pasó en el 88 cuando nosotros terminamos bajando en ese entonces. ¿Y dónde estaba Romero, digamos, el que agarra el equipo ahora? ¿Perdón? ¿Y dónde estaba también el relojito Romero que agarra el equipo ahora? Claro, bueno, Cristian, no, 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 Cristian no estaba en ese equipo, cuando bajamos segunda división, Cristian llega al 91, cuando llega, cuando llega esta nueva U, por lo tanto, Cristian no era parte del 91, claro, el 91, el 98, o de perdón, el 91, el 92, ahí es la llegada de Cristian, de Gino Cofre, de todo ese grupo, pero cuando hablamos de ese entonces, fue un tema completamente diferente, porque, bueno, ustedes saben perfectamente que en ese entonces había un problema institucional gigantesco también, pero era un problema económico por medio donde, ¿para qué vamos a seguir o volver a repetir una historia que ustedes la conocen perfectamente y la gente también la conoce? Pero en ese entonces, nosotros, hasta el último partido, hasta el último partido, nosotros estábamos mirando y mirábamos la liguilla de ir de Copa Libertadores, ese campeonato fue un campeonato muy estrecho, donde nosotros, piensen ustedes que cuando bajamos a segunda división, Manuel, historia repetida, pero de una verdad, cuando se va a Inglaterra a hacer el curso, Manuel Pellegrini, claro, Manuel Pellegrini, jugamos cuatro partidos, y de los cuatro partidos no ganamos un solo punto, eso significaba en ese entonces ocho puntos, nosotros hubiésemos sacado el 50% de ese paso, nosotros habríamos estado en la liguilla de Copa Libertadores, entonces, fue un campeonato completamente ilógico, y nosotros, te vuelvo a insistir, nunca, ni siquiera nos agrandamos, ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a vivir esa situación, y se nos dieron todos los resultados en contra, desde los resultados de los otros, no dependíamos de nadie, dependíamos de nosotros, por eso nosotros cerramos la boca y nunca dijimos nada porque nosotros teníamos que ganar a Cobresal y no lo ganamos, y ese era el partido clave para nosotros, hoy día no, hoy día se te presenta otra situación que en la cual tú tienes, y Dante lo dijo, tienes cinco finales de por medio, tienes un tiempo de recorrido largo donde tú tienes que demostrar el por qué naciste en el club, el por qué crees, el por qué llegaste a la institución, el por qué te trajeron, el por qué estás en la situación de saber que estás en uno de los, en el equipo más grande de Chile, y eso lo tiene que saber el jugador, y yo creo que ahí es donde está la duda todavía de parte de los jugadores, porque uno dice, claro, entran con miedo, entran asustados, no quieren jugar, bueno, hay muchas cosas que yo creo que han incidido también como para vivir este tipo de situaciones, hago un paréntesis y abro un paréntesis grande en la situación, a mí me molestó mucho, por ejemplo, y yo sé que la gente tiene un aprecio muy grande por Montillo, yo creo que Montillo el año pasado hizo un mal muy grande al club, y eso lo digo, lo dejo abierto, pero abierto pero en forma tajante, y hizo un mal porque él se preocupó en un momento de algo personal y no se preocupó de los compañeros que a lo mejor estaban en la misma situación que él, y sin embargo, todo se fue con Montillo, hoy día te pasa exactamente lo mismo con la Rivey, todos estamos conscientes que la Rivey es un jugador que ha sido un aporte, que ha sido goleador, que ha sido un jugador demasiado importante, pero si tú te pones a mirar, Dante, el problema de la Rivey, inconscientemente fue traspasado igual al plantel y también empezó a explotar justamente después del partido de Colo-Colo, y ese tipo de situaciones tú no las puedes permitir, y yo estoy hablando como institución, y ahí sí que yo creo que la institución debería haber aprendido la elección del año pasado cuando se vivió el tema con Montillo y hoy día ya no haberlo permitido, porque eso también tiene la posibilidad que a lo mejor terminaste dañando la interna del plantel, por lo tanto, yo ahí es donde me enfoco a tratar de comentar de que hay muchas cosas que lamentablemente deberían ser manejadas, vuelvo a insistir, por gente que maneja este tipo de situaciones. Pero en ese punto interesantísimo, ¿por qué? Porque está un poco la deriva, digamos, quién toma esas decisiones y que en definitiva son los que van a marcar un poco el rumbo, sobre todo este año para la Universidad de Chile, pero esta es la tendumbre de Larry Bay, de Castilla Arias, del mismo Depol, que es el capitán y que están en todas las conferencias y parecería que está incómodo porque no lo van a renovar y se va, porque no quieren y se va. Entonces, todo eso también influye, me imagino, negativamente o desde lo individual que es cierto que no debería ser prioridad por sobre lo colectivo, pero todo lo que ha pasado la U piensa que va a jugar cinco finales, los jugadores no están renovados, están incómodos, está un técnico interino de un interino para vivir un proceso que es muy dramático desde lo futbolístico, por supuesto. Entonces, da la impresión de que esta última recta final la U la está jugando con, como no se debió al jugador, o sea, con toda esta inestabilidad que en definitiva lleva a que, ¿qué puede hacer Romero Horacio? Sinceramente. mira, Cristian es una persona que se vinculó con el club y está relacionada con el club y hoy día él conoce muy bien también lo que se ha vivido en los últimos años en el club. Yo tengo relación con él, tengo una relación de amistad justamente, somos amigos todos, para que no vamos a venir a engañar, pero a lo que voy es que él sabe perfectamente a dónde tiene que apuntar. Yo sí, sí, me encantaría y vuelvo a insistir y en eso ponemos a la corporación en directa relación a que cualquier aporte que podamos hacer nosotros como en cuanto a ir a colaborar en algún momento y ir a hablar este tipo de situaciones con los jugadores y explicarle qué es lo que se siente cuando tú cuando tú vives una situación tan negativa como haber bajado a segunda división con el equipo más importante del país y haberte ido a segunda división. Me encantaría poder traspasarle el dolor que yo viví a lo mejor en algún momento y sentir ese tipo de situaciones. Ahora, cada uno es testigo y quiere hacerlo. No, esto también es un tema muy, vuelvo a insistir, muy indirecto. Pero hoy día Christian tiene que enfocarse en eso. Hoy día tiene que alinearlo a todos de saber que los que están con problemas de contrato actual, a ver, si tú te pones a pensar hoy día, Dante, y si tú le firmas un contrato hoy día a un jugador, hoy día, hoy día, piensa en hoy día, por renovarlo y para tenerlo tranquilo, por ejemplo, ¿qué pasa si a fin de año tú terminas jugando la promoción y sin pensarlo, ni siquiera me lo quiero imaginar, terminas descendiendo y terminas jugando la primera vez el próximo año? Claro, que se habló mucho en un momento con Colo Colo, ¿te acuerdas de los contratos que se tenían que extender? Absolutamente. Absolutamente. Entonces, yo creo, a ver, yo, lo primero que me preguntaría y le preguntaría a los jugadores, porque nosotros lo hicimos, muchas veces nos salió, públicamente nos salió, nosotros cuando bajamos segunda división, fuimos los primeros que dijimos que nos queríamos bajar el sueldo y nos bajamos el 50% del sueldo en ese entonces. Yo, me gustaría preguntarle hoy día a los jugadores actuales y eso sería como una pregunta como para remecerlo un poco, diría, ¿ustedes estarían dispuestos a perder el 50% cada uno de su sueldo por jugar en primera vez? Te puedo apostar, Dante, que hoy día aparecerían los representantes, aparecerían todos los que están rodeando el fútbol, que sería imposible, que no, que hay que respetar el contrato, que hay que hacer mil cosas, pero no lo harían, ¿sabes por qué? Porque no está ese tipo y ahí volvemos al tema de la identidad y ahí volvemos al tema que uno está tan relacionado y que uno también, lamentablemente, vuelvo a insistir, uno echa de menos hoy día en el club. A mí me parece que esa es una labor que está incompleta y creo que la institución tiene una gran labor en eso. Vuelvo a insistir que hay muchos detalles que hoy día se están dejando de lado. Hoy día, por ejemplo, no se prioriza a la persona. a ti, tú lo tienes que haber vivido a lo mejor en católica cuando fuiste formado antes porque ahora había una formación muy parecida. A mí me deformaron más que me deformaron, pero bueno, eso no es culpa del club, digamos. No le eches la culpa cuando no se deforman el camino. Tal cual. Yo fui el que me desvíe, no tenía que ir a la institución. Pero a lo que voy yo, que la preocupación del entonces, por eso estas son las cosas que uno echa de menos en el club, la preocupación de ese entonces era la persona, no era el jugador de fútbol. Había una entera preocupación de dirigentes, de gente que trabajaba en torno al club, de las visitadoras sociales, de la gente de la parte médica. Pero mira, tú buscas la identidad y te encuentras toda la razón. Se fue Vargas, se fue Goldberg. Qué mejores figuras, digamos, desde la cercanía. Se van ellos y llega Rollero. yo no lo voy a calificar todavía porque han hablado maravillas de él, pero ¿puede buscar un club, la identidad, si trae un gerente deportivo ecuatoriano para realizar un proyecto en una universidad de Chile? No me calza con lo que tú me estás diciendo. No sé si me sigue. Bueno, a ver, tú dijiste que te calza como, Luis te calza como una persona inteligente, una persona que se ha involucrado en esto del fútbol y que quiere hacer crecer esto. Yo creo que si él piensa que va y que quiere realizar lo mismo que hizo en Independiente el Valle y acomodarlo en la Universidad de Chile, dile que tiene las horas contadas del fracaso. Mira. Es un fracaso rotundo y te lo dejo firmado hoy día. Te hago una pregunta más, como la contra pregunta, Dante. ¿Tú crees? Tú viviste en el fútbol y viviste y compartiste el fútbol argentino. ¿Tú crees que Boca Juniors o River Plate va a ir a cambiar su historia de vida, la historia en el tiempo y va a ir a buscar lo que hace el Barcelona, lo que hace el Chelsea o lo que hace ahora último Independiente del Valle? No, no, y es Bianchi y es Francescoli y efectivamente... Y me entiende y muchas veces... Pero en definitiva entonces, más allá de sus capacidades, ¿sientes que es un error desde ese punto de vista de decir, ¿sabes qué? Estamos tratando de cooperar un modelo de formación y de crecimiento del club de algo que no tiene la esencia de la Universidad de Chile. Yo tengo entendido, Dante, por el conocimiento que tengo, yo me he interiorizado harto de lo que él hizo en Independiente del Valle. He escuchado muchas declaraciones de la gente Independiente del Valle, incluido el dueño de Independiente del Valle, que es un tipo multimillonario que hizo cosas que nadie no te puede imaginar cómo hizo crecer el club justamente, pero con dinero, con mucho dinero, con mucho dinero. Por lo tanto... Tiene un equipo chico, digamos. ¿Perdón? Tiene un equipo chico que hoy día con menos presión, que ven un pueblito... Ahí quería llegar. Lo que hizo Luis en Independiente del Valle, todo lo que hiciera iba a ser positivo. Claro, claro. Porque era un equipo sin historia, sin crecimiento, sin una identidad. Ahora, si le viene... Por eso es cuando yo digo, si va a venir hoy día a empezar a cambiar, a traer nuevamente, a enganchar españoles que van a venir a trabajar en el fútbol formativo y va a traer nuevamente la gente que trabajaba en Ecuador para trabajar acá, acá no están los morenos grandes de un metro setenta a un metro ochenta que están... Por no decirles negro, con todo el respeto porque uno les tiene el cariño igual a toda la gente de color. Pero cuando tú hablas de un moreno, uno sabe que se explota la envergadura física y le sacaron provecho justamente a ese tipo de jugadores y se potenciaron con jugadores físicamente muy potentes. Aquí no tenemos esa clase de jugadores. Aquí no puedes llegar a esa clase de jugadores. Todavía, digo, pero sí que tú tienes que saber que por qué caminos quieres conducir tu gestión. Yo creo que la gestión, vuelvo a insistir de Rogerio, hoy día no se puede calificar, pero también uno está atento a saber qué quiere hacer con el club. Yo insisto, si él se quiere quemar las manos y quiere provocar que su proceso sea de corto plazo, no te quepa la menor duda. No están los tiempos, digamos, no los tiempos que vivimos, sino que los tiempos de un club como la U, como los que estuvo allá, ¿cierto? para decir, bueno, vamos a tener tres años, tres años de un proyecto y recién en el cuarto año podemos jugar una Copa Internacional y por ahí llegamos a la semifinal y no lo va a tener. Nacho, tienes toda la razón en el comentario. Eso es lo más justamente dentro de las cosas que uno tiene que tener en claro cuando tiene este tipo de situaciones. La U no es un equipo hoy día que pueda darse el gusto de decir, ¿sabes qué? Vamos a proyectar el club a cuatro años más. El club en cuatro años más tenemos que estar jugando una final de Copa Libertadores. La gente no te lo va a permitir. No, no va a aguantar. No te lo aguanta y no te va a permitir tampoco que el próximo año sea el mismo año que estás repitiendo hoy día. Porque esto ya es un asunto repetitivo y que viene en una escala que ha sido ascendente, no descendente. Y lamentablemente para el club no hemos tenido hasta ahora algo que tú digas, ¿sabes qué? Se está apuntando a las contrataciones, se está apuntando a la gente que llega, se está... Porque cada vez te vuelve a insistir, te despotencias más. Voy a poner un ejemplo, y esto es como un salvavía para Depol, por ejemplo. Yo creo que hoy día Depol ha llevado el cargo de ser capitán y la presión que ha tenido él hoy día se le ha hecho insostenible. ¿Sabes por qué? Porque históricamente el capitán de la U siempre era agente de la casa. Y él con un corto tiempo en el club hoy día es capitán. Y he sentido y siento que él debería despresionarse un poco, él debería descomprimir ese tipo de situación. Me fui para el otro lado porque estábamos hablando más institucional. Pero sí que te vuelvo a insistir que el club hoy día los tiempos son muy acotados acá. Y en eso te vuelvo a insistir Nacho, tú tienes mucha razón, no te da para estar pensando de que Luis va a venir a provocar en la institución un cambio de la noche a la mañana. Esto, si quiere provocar un cambio, empiece a rodearse, empiece a acercarse a la gente que puede ser positiva para la gestión de él y que le puede hacer de productividad. Yo vuelvo a insistir, las copias mal hechas no sirven. Yo hago una pregunta y se la dejo para ustedes para que la piensen. Todos los equipos, tú le preguntabas a cualquier entrenador cómo quería jugar, pues quería jugar como el Barcelona. Todos. No había nadie que dudara en decir, no, mi manera, mi modelo y mi sistema pasa por lo que hace el Barcelona. Yo te hago una pregunta, ¿cuál Barcelona te gusta? ¿El del Barcelona de Guardiola o el Barcelona de hoy día? Sí, claro. Claramente el de Guardiola. No, es que me gusta el Barcelona de Guardiola. Ah, entonces pensemos que el Barcelona de Guardiola tenía a Xavi, a Iniesta, tenía a todo en su mejor momento en un equipo que era majestuoso que hoy día no lo tiene. Entonces, volvemos a la realidad que todos estos sistemas, todos estos modelos pasan por la calidad de los jugadores que tú tienes en tu equipo y esa es la realidad y por eso a mí, por ejemplo, me molesta tanto esto de ir a copiar modelos que no los sabes instaurar. Si tú quieres ir a copiar algo, copialo de buena forma, pero no vengas a copiar por copiar porque eso no te va a llevar y no te va a conducir a ningún lado. Horacio, te mandamos un gran abrazo, gran conversa tuvimos ahora. Sí. Me alegro, me alegro mucho haber compartido con ustedes mucho. Ustedes saben que, bueno, para qué le voy a hablar del tronco ese que tiene ahí al lado porque es amigo. Lo tengo, lo veo, a cada rato lo ando, me saco al perro y me encuentro. Ahora, ojo Horacio, sacar a pasar al perro deja sus cositas. Sí. Deja sus cositas. Escúchame, yo escuché por ahí siempre que cuando, que todos los que andan con el perro es porque andan en busca de algo. Sí, 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 sí. Y la marea siempre deja algo, eso hay que tenerlo que hacer. Hay que buscar siempre en cuenta. Qué lindo el perrito y cómo se llama acá. Oye, y qué raza ahí, o cuánto ellos tienen. Claro, encantado. Ya, Horacio, un abrazo grande. Manacho, Dante, a todos un abrazo grande. Un abrazo gigante, Horacio. Chau, chau, que les vaya bien.